Por una lágrima de amor, amor fingido Yo la razón por ti he perdido Ya tantas veces tu mentira he perdonado Que ya de ti yo estoy cansado Y hoy otra vez me has convencido Con esa lágrima de amor, amor fingido Compartiré, ya no habrá olvido Aunque yo tenga que vivir arrepentido Por una lágrima de amor, amor fingido Yo la razón por ti he perdido Ya tantas veces tu mentira he perdonado Que ya de ti yo estoy cansado Más de una vez me has engañado Más tú me dices que eso no es ningún pecado ¿Qué voy a hacer con tal descaro? Hacerme tonto, sentirme fracasado Por una lágrima de amor, amor fingido Yo la razón por ti he perdido Ya tantas veces tu mentira he perdonado Ya tantas veces tu mentira he perdonado Que ya de ti yo estoy cansado Más de una vez me has engañado Más tú me dices que eso no es ningún pecado ¿Qué voy a hacer con tal descaro? Hacerme tonto, sentirme fracasado Hacerme tonto, sentirme fracasado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.